hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 14 más un punto de equilibrio al final no es un punto reversible comencemos voy a usar lana silvia clásica y agujas número 3 eso sería todo acá yo voy a tejer dos motivos yo tengo un punto de borde 14 puntos para el motivo 14 puntos para el segundo motivo y un punto de equilibrio y un punto de borde si ustedes quieren tejer 3 4 5 a más motivos lo único que hacen es montar un punto de borde 14 para el primero 14 para el segundo 14 14 14 tantas veces quieran y un punto de equilibrio al final un hito que sólo va una vez al final y un punto de borde hilera número 1 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 2 revés 1 y 2 así 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho así ya tres derechos 1 2 y tres una lazada un derecho una lazada tres derechos 1 2 y 3 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo segundo motivo segundo motivo repetimos dos revés segundo motivo repetimos dos revés uno dos pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho tres derechos uno 2 2 y tres y tres una lazada un derecho una lazada y tres derechos uno 2 y tres tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo un punto de equilibrio un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés y él era número 2 y todas las hileras pares van a tejer como se presentan para las principiantes yo les voy a mostrar que me refiero decir como se presenta es la única hilera que se va a mostrar ya hilera para pasan un punto de borde sin tejer un punto al derecho de equilibrio y termina el equilibrio cuando miran como una cadenita debajo es al derecho acá también hay como una cadenita debajo entonces al derecho cuando es como una ergolla envolviendo el punto al revés así ve eso significa tejer como se presenta cuando se tocan con una lazada también al revés y así sucesivamente los puntos como se presentan hasta finalizar y un punto de borde al revés siempre no importa en killer estén los puntos de borde el primero se pasa sin tejer y el último se teje al revés era número 3 pasa un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos revés 1 2 pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente punto devolvemos los dos puntos a la izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho en dos derechos 1 y 2 una lazada tres derechos 1 2 2 y 3 una lazada dos derechos 1 2 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo segundo motivo repetimos dos revés 1 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelvemos los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho dos derechos 1 y dos momentos hacemos una lazada tres derechos 1 2 y 3 una lazada y dos un revés y termina el motivo punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés hilera número 4 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y lazadas al revés hilera número 5 pasan un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés 1 y 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho un derecho una lazada 5 derechos 1 2 3 4 y 5 hacemos una lazada un derecho tomamos dos puntos por detrás y los dejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo segundo motivo repetimos dos revés 1 1 2 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho un derecho una lazada y cinco derechos 1 2 3 4 y 5 una lazada un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan derecho al derecho revés y lazadas al revés hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos revés 1 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho una lazada 4 5 6 y 7 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés y termina el motivo segundo motivo el motivo segundo motivo repetimos dos revés 1 2 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho hacemos una lazada 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 7 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un revés termina el motivo un punto de equilibrio al revés y un punto de borde al revés hilera número 8 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y lazadas al revés hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho comenzamos con un derecho 1 2 y 3 tomamos dos puntos por detrás si los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho 3 derechos 1 2 y 3 una lazada y termina el motivo segundo motivo segundo motivo repetimos el segundo motivo repetimos un derecho una lazada 3 derechos 1 2 y 3 disculpen la pilla tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho 3 derechos 1 2 y 3 una lazada termina el motivo un punto de equilibrio al derecho al derecho y un punto de borde al derecho y un punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y lazadas al revés hilera número 11 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas un punto sin tejer comenzamos con dos derechos 1 1 2 una lazada dos derechos 1 2 tomamos dos puntos por delante por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho 2 derechos 1 2 una lazada y un derecho aquí termina el motivo segundo motivo repetimos dos derechos 1 2 una lazada dos derechos 1 2 tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho dos derechos 1 2 una lazada y un derecho termina el motivo un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés y hilera número 12 los puntos como se presentan derecho al derecho revés al revés y las hadas al revés y la manera número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 y 3 una lazada un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto de vuelos los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho 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 una lazada y dos derechos 1 y 2 así termina el motivo segundo motivo repetimos tres derechos 1 2 y 3 una lazada un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto de vuelos los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho un derecho un derecho una lazada y dos derechos 1 2 termina el motivo un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés hilera número 14 los puntos como se presentan derecho al derecho al revés al revés y las hadas al revés hilera número 15 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 y 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto de vuelos los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejer juntos al derecho una lazada 3 derechos 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repetimos cuatro derechos 1 2 3 y 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 revés 1 2 y 3 pasan un punto sin tejer voltean el siguiente punto devuelven los dos puntos a la uja izquierda toman dos puntos por delante y los tejen juntos a derecho una lazada y tres derechos 1 2 y 3 termina el motivo un punto de equilibrio al derecho y un punto de borde al revés hilera número 16 los puntos como se presentan derecho al derecho el revés al revés y las hadas al revés aquí nos tocaría tejer hilera número 17 hilera 17 van a tejer como la hilera número 1 hilera 17 como la hilera número 1 y así repiten el motivo tantas veces quieran cualquier duda me lo dejan en los comentarios respondo más en el canal y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo recuerden hilera 17 como la 1 hasta pronto